Bien, aquí hablamos súper bien, súper bien aquí con los chicos. Mira, Alejandro Fabiano Rey también, muy presente en Bienvenido a la Navidad, mi querido. Sí, estamos muy contentos. Te cuento que nosotros somos muy partidarios de esto, de esta fecha, que se festeja con amigos, la familia, y bueno, nos une a todos, no, a todo el mundo. Y contentos de estar aquí con Marielita, siempre nos tiene presentes. Bueno, contentos de verlos a ustedes, que siguen creciendo. Eso es bueno y a mi gente de Milagro, muy pronto nos vemos para allá. Bien, muchísimas gracias, mi querido. Pero bueno, también tenemos uno de los proyectos que tiene para este año y antes de finalizar. ¿Qué nomás está cocinando ya para ustedes? Bueno, para finalizar el año, Alejandro y Fabiano Rey tienen que terminar unos shows. Vamos a viajar a Miami en este diciembre, que tenemos, gracias a Dios, unos conciertos allá. Y bueno, y con un video que se viene, que se llama Buenos Vientos. ¡Buenos Vientos! ¡Buenos Vientos, mi gente latina! ¡En Miami Cruze! ¡Buenos Vientos, mi gente latina! ¡Buenos Vientos, mi gente latina! ¡Bienvenida a mi gente del mundo! ¡Todo mil latinos, cortamos el tuyo! Que es el video que espero cuando lo podamos tener o en la grabación, que vamos a hacer grabaciones aquí en el Ecuador, podemos invitarlos a ustedes para aquí. Claro que sí, encantados de estar con ustedes, pues ese video y pues nuestras cámaras, esperamos estar por aquí. Sí, bueno, estamos trabajando bastante en eso, en nuestra internalización, estamos bastante viajando, llevando el nombre de nuestro país fuera, que es lo importante, crecer, crecer. Bueno, seguimos, ahora estamos con nuestro álbum Buenos Vientos y bueno, muy pronto esperamos estar allá por milagro, llevando nuestra música, ¿no? Sí, no, esperamos tenerlos pronto. Chicos, deseanles éxitos y bendiciones para este nuevo año que se viene y culminen como siempre con el éxito que han tenido hasta ahora. Muchas gracias y Dios les bendiga, que sigan creciendo, nosotros seguiremos haciendo música para ustedes y muchas gracias por el apoyo y por siempre darle cabida a la artista nacional, que eso es lo bueno, ustedes son el motor para que uno siga adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y luego de esta ponernos a bailar, ¿no? Claro, bueno, a toda la gente de Milagro, a la gente del Ecuador, les mandamos un beso de parte de Alejandro Rey y de Paso el Dato. Gracias.